Ha iniciado la Semana Mayor de Semana Santa 2019 y como siempre y cada año debemos cuidar nuestras playas. La importancia de subir de nuevo todo lo que llevamos a las playas, inclusive las colillas de los cigarros. Y para motivarte a hacerlo, ¿qué te parecería ganarte un clamato por cada vaso de colillas que juntes en las playas? Es, nosotros lo que invitamos a todas las personas que salen hoy a la playa en estos días. Y hay muchos que fuman y van tirando su colilla ahí en las playas y nosotros le estamos pidiendo que nos traigan un vasito, recolectarla nada más de colilla y nosotros le vamos a... Este vaso de clamato con cerveza, para que siga la pachanga. Sí, así es. Ey, pero no va a haber trampa, ¿eh? El equipo de jóvenes de Mariscos El Molinito verificará que sean colillas de las playas. Por otro lado, la Policía de Tránsito Municipal tendrá diferentes puestos de vigilancia en el estado, con el fin de brindar la seguridad a tu familia. Como dato adicional, el operativo Carrusel se estará poniendo en marcha de 7 p.m. a 9 p.m. en la carretera de Pichilingue a La Paz, con el fin de evitar accidentes en el retorno a tu casa. Este operativo constará, como ya es sabido, de una unidad de la policía a baja velocidad, que estará llevando en Carrusel para evitar vehículos que arrebasen o excedan la velocidad en dicha carretera. De 7 a 9, en Semana Santa, no te desesperes, este operativo es para tu seguridad y la de los tuyos. Disfruta de la Semana Santa con responsabilidad y recuerda cuidar nuestras playas, contar con un conductor designado. Y si quieres el reto del clamato preparado por un vaso de colillas de la playa, la ubicación es... Fratera Pichilingue, kilómetro punto... un y medio, delante del Hotel Moro. Ajá, sí, adelante del Hotel Moro, exacto. Así es, aquí estamos. Si esta información te ha gustado, compártela para que más gente se entere. Con información de Miguel Ángel Caldera, Diario El Independiente.